Con la mano arriba Oh Jehová Señor nuestro Con glorioso es tu nombre Señor Maravilloso es tu nombre En toda la tierra De la boca de los niños Y de los que maman Tu fundas de la fortaleza Nuestra alabanza Nuestra adoración Nuestra expresión de labios Sea directamente a ti Señor Que dice nuestro hermano Raúl González Hasta la iglesia camino abierto al cielo Y oh Jehová oh Señor nuestro Con glorioso es tu nombre En toda la tierra Oh Jehová Y oh Jehová oh Señor nuestro Con glorioso es tu nombre En toda la tierra Oh Jehová De la boca de los niños Y de los que maman Fundas de la fortaleza Oh Jehová De la boca de los niños Y de los que maman Fundas de la fortaleza Oh Jehová En la boca de los niños Y de los que maman Fundas de la fortaleza Mi Dios Por eso te alabamos Por eso te adoramos Mi Rey Porque tú vives Porque tú reinas Porque tú Estás en mi corazón Por eso Te dejaré alabanzas A ti Señor Oh maravilloso Rey Porque mira con bueno Cuán delicioso es habitar Los hermanos Juntos en armonía Y oh Jehová Señor nuestro Con glorioso es tu nombre En toda la tierra Oh Jehová Y oh Jehová Señor nuestro Con glorioso es tu nombre En toda la tierra Oh Jehová De la boca de los niños Y de los que maman Fundas de la fortaleza Oh Jehová De la boca de los niños Y de los que maman Fundas de la fortaleza Oh Jehová Oh Jehová La honra y la gloria Es para ti Solo para ti Mi Dios La honra y la gloria Es para ti Solo para ti Mi Dios Obra de tus manos hoy, la honra y la gloria es para ti Obra de tus manos hoy, la honra y la gloria es para ti Porque fuimos hechos a tu imagen Porque fuimos hechos a tu diseño Dios Llevamos el ADN de ti, amado Padre ¿Cómo no declararte nuestra verdad, Señor? La honra y la gloria es para ti Solo para ti, mi Dios La honra y la gloria es para ti Solo para ti, mi Dios La honra y la gloria es para ti Solo para ti, mi Dios La honra y la gloria es para ti Solo para ti, mi Dios Obra de tus manos hoy, la honra y la gloria es para ti Obra de tus manos hoy, la honra y la gloria es para ti Como le dice ahí a nuestro hermano Pedro Seguimos alabando, seguimos adorando Seguimos alabando y seguimos adorando Vamos a salir con ese gozo y alegría Para ti, Jesús La honra y la gloria es para ti La honra y la gloria es para ti La honra y la gloria es para ti